De la mamá, 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 de la mam Me lleva pa' Dubai, pa' Italia el teteo y chúpame la tetera. Fundo ya lo mueve, to' la vaina se me altera. La grasa, el piquete, pasao' de lo que era. Tento a cosorra, me la llevo pa' mi tira. De ti me gusta to', moviendo la chapa, mami, tato. El corito contigo a mí me ha cutao' la mujer de mi vida, la que yo he mamao'. Tú eres la mujer que mama, mamao'. Nunca me ha pegao' los dientes. Mamo' la. Fé, 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 fé. La momada, la momada, la momada, la momada, la momada, la momada, La mame. Mama Juana, Mama Dora. Catra de Loche, que es abusadora. Karma Juana, Mama Dora. La Trangelo Chute Opey Opey Tamo en the awesome movie Two seat Pull up on your bitch in the two seat Dale, mami She see the ice and she wanna party Dale, mami She see the ice and she wanna party She like Ay, papi, ay, papi Ay, papi, ay, papi You see me, you stop me I see you high choppy Diablo, mami Que culazo Dale, cuchu, bla, bla, bla Cuchu, bla, bla, bla Yo estoy solo, me quedé sin papá Por eso quiero que me dé una mamá Ahora estoy adelante, pero antes te va atrás No te imaginas con lo que te voy a buscar Sube la bata que esta vaina está retardada Busca ese cuero que ese culo le voy a hinchar Le quito los panty y la pongo a brincar Cuchu, bla, 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 cochu, bla, bla, bla Cha, 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 cha Cuchu, bla, bla, cha, 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 cha